Por encima de Borregos Monterrey, vendrá el triple, van a intentar, triple por parte de camiseta número 24, Sergio Acosta, tiene la oportunidad, tiene que anotar el triple, viene Acosta, Acosta, termina convirtiendo y son tres puntos y recuperan, tiene la oportunidad. El rebote, Gio con Preciado, Preciado, vaya atascada por parte de Camilo Preciado, Camilo Preciado, Preciado y vaya tapa por parte de Brian Martínez que le dice que no a Camilo Preciado. Raúl Leonardo, le reclamaba en falta, Almiduris queriendo robar la pelota, el que si lo hace es Carrillo, se durmió por allá Domínguez y cae, oh, oh, que bárbaro, Almiduris, que has hecho muchacho. Bien, dice que saludos a los chicos de Veritas que están ahí en la cancha viendo el partido. Descolgada de Iván. Oh, Iván es una tremenda clavada, tremenda clavada que le pone Iván. Castillo con un mal pase que le da la oportunidad de esa vaya volcada que acabamos de ver, Ángel, sin palabras, sin palabras, vaya volcada.